5, 4, 3, 2, Q 5, 4, 3, 2, Q Aprenda a ser tu propia radioemisora Los tiempos sí que cambian Ahora niños como nosotros podemos hacer nuestra propia radioemisora Hacer programas de radio y ser escuchados por una gran audiencia Como la de Radio Querétaro 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 A todos nos gusta el rock Vamos a contar hasta 5 y abrimos los ojos 1, 2, 3, 4, 5 Les ponemos los efectos sonoros Que son enormes Es un campo super amplio En el mundo ya hay programas especiales de solo sonido, música, efectos Un efecto que quizás no sea el que se va a quedar Un efecto que quizás no sea el que se va a quedar Pero para nosotros Pero para nosotros Vamos a ponerle ritmo Vamos a ponerle ritmo Vamos a ponerle ritmo Lo hacemos Un sitio Lo hacemos Le vamos a ponerle ritmo Un chancelito Un chancelito Un chancelito Un chancelito Un chancelito Un chancelito ¡Seca! ¡Grande! ¡Los ojos! ¡Muy bien! Seis cucharadas de corrección, vengan a juntarlas, por favor. Una, dos, cinco, seis. Me voy a arreglar un poquito. Corrección. Este es mi guión y es un guión profesional. Alejandro, dile cómo sería una pregunta abierta. ¿Por qué te gusta andar en bici? Esa es una pregunta abierta porque da oportunidad a que tenga yo más información. ¿Se van a ir a las olimpiadas? Exactamente. Me gusta cantar y también me gusta escuchar música y pasar tiempo con mi familia. Trataría de inventar algo que no solo me gustara a mí, sino a los demás también, porque si no sería muy aburrido y no lo querrían jugar. ¿Qué es lo que más te gusta y por qué? En el periodismo, muchachos, se utilizan las famosísimas W en inglés. What, how, when, where, why. Adelante con tu información, Danica. Se han preguntado, ¿cómo es el trabajo de una directora de una emisora de radio y televisión? Pues aquí tenemos a Claudia Yvonne, directora de radio y televisión querétaro, más conocida como RTQ. Vamos contigo, Maffer. ¿Cuál es tu trayectoria? Mi trayectoria. Cuando yo estaba chiquita, comencé a hacer radio, yo creo que como unos 10 años. Me escondía abajo de mis cobijas en la cama y le robaba a mi papá una grabadora que tenía. Y tenía una grabadora con micrófono y con ese micrófono yo solita hacía radionovelas. El podcast, por lo tanto, no se puede basar en lo que ocurre nada más en un día. Yo no puedo hablar nada más y decir, hoy pasó esto. Porque como lo pueden escuchar en cualquier momento, es atemporal. ¡No! ¡Se acaban las ocasiones! Pues sí, ya se están acabando. ¿Y tú qué piensas de que ya regresamos a clases? No, pues yo quería que duraran dos meses. Bueno, esto fue Niños al Aire. Con la conductora Sofie, Jensi e Isabela. ¡No! Ajá, no. Entonces, tú puedes lograr hacer el ambiente muy padre para no sonorar. Porque tengo que ir también de noche. Lluviendo y buscar. Es como una carpeta de todos los detalles, ¿no? Entonces, si es una escena que está en una cocina, pues lo primero es que ya lo haces arriba. Ve lo que dicen. Luego, lo que pasa es el ambiente. Cuatro, tres, dos, Q. Debe de haber una placa dorada en el puente que diga pancho a mí. Y bueno, mi amigo, ¿cuánto me sabrá este chistecito? Ah, no. Ni un centavo. Luego, todo lo que pido es que la primera pelona que cruce el puente me pertenezca. Agradecemos a Raúl López, Boca Negra. Y a Patti Dorantes. Y nosotros fuimos... ¡Niños al Aire! Yo creo que lo que más me gustó fue que me enseñaron a hacer un podcast. Y también lo que más me gustó fue que me enseñaron a escribir un guión. Pues ahora sé que tal vez sí me quiera dedicar a la radio. Aprendí cómo analizar un programa con la receta INCRA. Cómo realizar programas de radio. Vinimos aquí de RTQ, conocimos a Raúl. Y a muchas personas nuevas que nos agradaron mucho. Pues me gustó mucho hacer el guión radial porque explico al productor cómo hacer las cosas. Estuve aprendiendo de personas que tienen mucha experiencia. Nos enseñaron a ser locutores. Y lo que más me gustó hacer es ser productora. Los formatos de radio. Por ejemplo, la radiorevista, las entrevistas, las charlas y demás. Y lo que más me gustó fue hacer que los maestros vinieran y que nos ayudaran a hacer sonidos. Modulación de voz, que fue muy divertida. Hacer programas. Las charlas colectivas porque tienes que improvisar al hablar de un tema y todos expresan lo que sienten. Tuve la oportunidad de conocer Radio Querétaro. Supe cómo crear guiones, cómo hablan los locutores. Nos dieron las herramientas de poder salir y decir que somos niños haciendo radio. Entonces creo que este curso es muy padre para los niños que les encanta la radio, como a mí. Y bueno, esto fue Niños al Aire. Gracias por ver el video.